Este año, los Encuentros Provinciales 2014 le han dado reconocimiento público a los usuarios tractores, o lo que es lo mismo, personas implicadas en los centros en los que con su labor diaria y desinteresada aportan un gran valor. En el caso de Sevilla, el usuario del Centro Marchenero de Guadalinfo, José Sánchez Guisado, ha sido el galardonado. Sánchez fue albañil y desde hace cinco años asiste a numerosos cursos sobre tics, lo que le ha llevado a conseguir crear y tener su propio blog, que cuenta con miles de visitas. Ha colaborado incluso con otros centros acudiendo a numerosas jornadas provinciales guadalinfo, así como en el funcionamiento e implicación en el comienzo de varios proyectos. Destaca, entre otras acciones, su colaboración en la puesta en marcha de la emisión online 24 horas de la Radio Local del municipio y en el proyecto de modernización del aula TIC del Centro de Mayores. Además, de manera desinteresada enseña sus conocimientos en tics a mayores de 60 años. El agente de dinamización local de Guadalinfo de Marchena, Ricardo Cañas Ramos, afirma que Sánchez ha recibido el premio por sus inquietudes y por todo lo que aporta al centro, con el que el premiado colabora activamente desde su entrada. Además, manifiesta su deseo de seguir contando con él para los próximos proyectos. Actualmente se encuentra y perso en el proyecto del XXVI monográfico aviar para el mes de enero. A este evento acuden cientos de aficionados del mundo de la colombofilia, unas jornadas completas con exposiciones, charlas y concursos.